Música Bueno, estamos ubicados en el paraje Don Carlos Chico a unos 24 kilómetros, 25 kilómetros de rocha entrando por Camino de las Espinas Vivo con mi señora, mis dos hijos menores de 3 y 6 años los que van a la escuela 26 acá de la zona y fuimos beneficiados por la intensidad rocha, por la perforación estamos intentando sacar un poco de agua acá en la zona, encontrando y nosotros nos manejábamos con un aljibe y agua lluvia que seguro no da para nada y para el consumo no es recomendable tampoco y ahora por suerte, si sacamos agua potable ya es una gran ventaja para poder seguir viviendo en el campo Bueno, esto es un proyecto que es financiado por OPP presentado por la Intendencia de Rocha que tiene que ver con justamente brindar soluciones de agua a productores familiares de todo el departamento desde hace un año y algo aproximadamente estamos recibiendo demandas de productores de todo el departamento para poder contar con perforaciones no fue fácil poder atender toda esa demanda se presentaron alrededor de 40 productores nosotros estuvimos trabajando en lo que fue la elaboración de criterios como para poder hacer una selección objetiva para que los productores pudieran acceder a este beneficio y bueno, se marcaron requisitos dos de ellos excluyentes que fueran propietarios de la tierra y también que estuvieron al día con la contribución inmobiliaria rural de ahí, de ese grupo de 40 quedaron 19 que cumplían esas condiciones y posteriormente aplicamos otra serie de criterios como para darle también a cada uno de los productores puntaje que nos permitiera, digamos, poder seleccionar 15 que es el monto de dinero que obtuvimos este año a través del FDI productivo para el financiamiento de este proyecto es así que productores de varias localidades del departamento como la zona de Parallé, Velázquez, acá Don Carlos la zona de Paso del Bañado, Paso de los Adobes lo que es Isla Negra, allá cerca de San Luis y bueno, Velázquez y dos también productores de los alrededores de Rocha logramos llegar al grupo de 15 productores y bueno, y hoy empezamos, la verdad que para nosotros hoy decía Diego que era un sueño hecho realidad para nosotros también es un sueño hecho realidad poder llegar a 15 familias de nuestro departamento con una solución en cuanto al tema del agua que es realmente uno de los recursos más importantes con que debe contar el productor a nivel predial porque el agua más allá es una necesidad en vez de un lujo no es como la lucha o el internet que hoy en día es un lujo pero el agua allá es una necesidad contaba con una que no me dio casi nada de agua se secó no tenía los recursos para hacerla tan profunda como requiere esta zona acá que por lo menos son, como han dicho los expertos son de 40 a 50 metros bueno, en mi caso vamos a hacer una profesión de unos 45 a 50 metros de profundidad para asegurar el agua como que estoy a 240 metros de las casas que se nos dificulta un poco llevarla pero con una buena bomba pienso que no vamos a tener problemas es un proyecto que es financiado en un 85% por OPP 15% se financia también con recursos del gobierno departamental y posteriormente al productor lo que se le pide es que se haga cargo de pago de alguna de las cosas digamos que implica poder contar con esta inversión a nivel predial para ello el productor paga el estudio hidrogeológico que lo hace un técnico que es un hidrogeólogo donde el hidrogeólogo marca el lugar donde la empresa debe perforar también el productor tiene que comprar la bomba las tuberías de distribución de agua y todo lo que es material eléctrico e instalación de la bomba eso corre por cuenta de cada uno de los productores a través del proyecto financiado por OPP y la Intendencia de Rocha se paga a la empresa que es la que hace el pozo y posteriormente cuando el pozo está hecho y se hace la instalación de la bomba y demás materiales eléctricos que la dejan en funcionamiento esa perforación debe ser inscrita en la dinagua porque estamos haciendo uso de aguas subterráneas que no son de propiedad de los productores que son propietarios de la tierra sino que el agua subterránea es propiedad del Estado y esta perforación, estos pozos deben ser declarados ante la dinagua y ese trámite también lo hace el hidrogeólogo al cual el productor le paga los honorarios posteriormente queda la obra hecha registrada en la dinagua y bueno, a disposición del productor para el tiempo que esa obra, digamos, dure en general nos estamos asegurando de que en estas zonas y en otras zonas del departamento se perfore a unos 45 metros de profundidad lo que garantiza también que el agua pueda ser obtenida en forma continua que no se seque el pozo y que el productor cuente con agua en forma permanente y que las próximas secas que nos afecten digamos, estos productores queden ya con una herramienta para, digamos, poder defender todo lo que es la producción y también todo lo que tiene que ver con el bienestar de la familia a nivel predial y arrancaron hoy ya van 18 metros o sea que pienso que si todo sale bien en un par de días ya estaríamos con el agua y para agua para tomar traíamos un establecimiento calindero que tiene perforación y está, para el resto lo íbamos manejando ahí con el ejibe que está en el ejibe grande para tirar agua para arriba me crié acá y está y ahora hace un par de años que salí a trabajar y hace un par de años que volví y está ahora estamos firmes acá vamos a ver con la idea de seguir firmes agradecer al intendente departamental en primer lugar que confió en este proyecto en nuestra idea al director de desarrollo también que se puso digamos a la espalda también la posibilidad de que pudiera salir este proyecto o sea el respaldo a nivel de director y de intendente fue muy importante después los productores que su compromiso con acercar la documentación con todo lo que se les pedía eso fue un proceso realmente muy lindo en el caso mío que fui quien desarrolló esta tarea digamos en forma directa con los productores y bueno y para mí hoy es un orgullo poder venir después de de todos estos días que tuvimos y que generaron inundaciones en diversas partes del país y bueno y que nos ha afectado también a a la zona norte sobre todo de nuestro departamento y muchísimo poder empezar con este proyecto con un día hermoso obviamente que estamos en zonas altas ¿no? y decirle a los demás productores que estén viendo bueno esta entrevista que en sucesivos días vamos a ir llegando a las demás zonas del departamento en la medida que las condiciones del terreno y las condiciones climáticas lo permitan y bueno agradecemos a la intendencia Rocha por el beneficio que nos dan que es algo que repito es una necesidad el agua es una necesidad es un sueño cumplido la verdad sí